Aja, ya pusiste el stream Dale Voy a quitar aquí el stream Si, aquí está No, no, pero yo me escucho en el stream A ver, que molina Que molina ¿Cómo? ¿Cómo estoy? Oh ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De bola, sí. No, pero para que se vaya, o sea, esa es una... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Si, no, es que igual es muy bueno, o sea, se da más un bueno Nada Y ahora Y ahora Ahora voy a ver. Verga. Vaya diferencia. Exacto. Si ahí te dice ahorita el nivel de Average. Me imagino que sí. Con la diferencia no hay mucha. Son tres puntitos ahí. Claro, si está ahí con Axial. ¡Aquí está ahí! Sí. Pero ahorita está ahí por debajo del 30. Ah, estás en verde. Pero ahorita está en azul. Ah, el line es... Ahorita las vi, creo que las pasaste sin... Verga, se ve bueno eso. Lo que hay que cambiar es Inheritance y el... Bueno, el... El Grace. No, pero el... Ajá, el Grace y el efecto Inheritance que tiene. Pues el de Break, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero... Claro. ... Si, eso es lo que yo no te aseguro, porque Increase Attack es el nombre del buff que te da, pues, que es el espadito, pues, entonces hay veces que se sobrescribe, ¿cómo sabes que cuando no se taquea? Si tiene porcentaje no se taquea, porque es un porcentaje, ¿no? ¿Es la verga? ¿O no? ¿Es la verga? No sé si... ... ... ... ... ... oh no está doble 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 Gracias. 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 Gracias.